Y bueno, como dije, el video de haciendo la sala de cosas, la sala de, bueno, no lo digo de los lados de este pibe, que se chibatea, la sala vampírica, y nada, no tendrá muchas cosas que ser vampiro, pero tendrá cosas, ¿pusiste algo? No, bueno, eh, ¿qué tengo? Tengo madera para poder hacer, ¿cómo se dice esto? Para poder hacer pasos, porque, ah, es verdad, de todas las cosas que tengo kit, no tengo una mesa de crafteo. Y la voy a poner aquí. Vamos a hacer como 2 o 3 palas, menos 4 palas. Obviamente diamante, papá. De miedo al éxito. Las palas de diamante son por romper toda la tierra que hay por ahí abajo. Y miren los bloques que tenemos, solo pueden exponer vampiros. Y que no nos importa, porque somos, somos, somos amigos de los vampiros. Bueno, aquí ya no me escuchas. Parece un espiel, desgraciado. Obviamente esto lo tengo que tener sellado, por si viene, es re, o algo así, a visitarme. Ya no se puede ser vampiro, así que... Así que vamos a bajar un poco. Ok. Aquí... Creo que puedo subir. Pero tengo un hechizo para subir, para saltar un bloque. Uh! Ok. Así que al que caiga aquí... Pero si no, luego hago la escala. Bueno. Uy. Sigue bajando, pero... Deja tapo esto, porque... No, no quiero. Ok. Ok. Vamos a picar... Eh... Vamos a picar 6 bloques de largo. No, 6. No, son muy pocos. 10 bloques de largo y... 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 5 y 6 palas de derecha. Ay. Bueno. Lo encontré yo en mi cabeza, para que ustedes no estén oyéndome. Desde ya, yo no. 1, 2, 3, 4, y 5. Vale. 7, 6, 7, 8, 9, y 10. Nice, perfecto. Y vamos a hacer 6 de largo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ay, quiero que me pase, si contamos rápido, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 creo, vamos a hacer 7, 8, 9, y 10 también, Y por qué vida es por qué, sí, vale, tampoco la quiero hacer tan grande por eso de vida es de 10, porque es una zona donde voy a terminar, tal, y, ¿saben? Tampoco quiero hacer 11 de largo, bueno, 11 de largo. Ah, y por aquí, vamos, por aquí vamos a avanzar otros 10, sé que esto es aburrido, Bill Day, por eso digo que los episodios así, prefiero ser por las cámaras, pero por ahí, pero por el que lo quiera ver, ¿saben? No sé qué, como digo, se pueden saltar este episodio si quieren, ya, luego, pero este es el episodio y lo voy a intentar, pero me va a durar un poco, tampoco creo que dure como 20 años el pinche episodio, Para durar, para durar, haricordes, y eso, otro ya avanzado, otro bloque ya avanzado, que me entero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, ok, ya llegamos a los 10, Sé que llegamos a los 100, pero como que los subs bajan, suben, hasta que no sé, hasta que los subs se queden, no voy a ser especial, tampoco es que lo haya preparado, jejejeje, ok, 11 pa' acá, 1, 2, ay, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, y 11, toma, Aquí, ya haré un corte y lo haré yo, solo porque, no quiero que veáis como pico todo eso, Ahora, ¿dónde está la escalera? Ahora que me pregunto, no me perdí, si no la encuentro, luego yo hago una subida, ya está, Y, sí, vamos a tener que hacer mucho, creo que es esta, sí, es que está la subida, vamos a tener que hacer muchas, muchas, pero que muchas, así que, un cortecito, y volvemos. Ok, chavales, después de estar minando, como media hora, como 30 minutos, ya por fin, miné, lo suficiente, y, miren como está por ahí, Sé que rompí la rampa, pero, había problemas, así que, va, lo pondré en cámara rápida, pero no sé como poner en cámara rápida, en videos, así que, porque luego te, Digitalmente no edito los videos, aún, aún no los edito, luego, cuando ya puede editarlos, El problema de firmar, es que dura como 3 años, sin editar, y esa marca de agua, Dios mío, Pero, bueno, solo falta quitar el piso, y poner otro diferente, ¿Qué habla de ese? ¿Qué? ¿Quieres llorar? No, 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 nada, 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 nada Esto lo necesito, un poco de carbón, aquí voy a dejar cofres para poder, si para esconder ya saben, los corazones, la sangre y eso, ya casi, igual que se acabó pero uff, Bueno, no lo hago encima porque si no el techo me quedaría muy pequeño y espero tener lo suficiente para el techo, las paredes y para el piso. Bueno, ahora si me quito la visión nocturna, no se ve ni un pingo, pero vamos, soy un vampiro. Ok, vamos a hacer esto. Vale. Ahora, vamos a usar esto. Vamos. No quiero perder materiales Pico poniendo los bloques ahi asi que Los que todo Ven para aca Que parezca me aspira mejor que aparezcan creepers Eso de eso Igual se pasa Que verga le pasa a eso? WTF? Ese bloques se esta fumando el perdonal BANDOOOOO WTF? 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 Banda ese bloques se fumo algo No lo digo de broma de verdad Pero es que parece que tiene epilepsia WUHU WTF? 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 Oh, justito. Creo que justo puedo poner el 3. Ah, debo subirlo uno más. Bueno, más paleo. Hostia, arena. Hostia, pero hay tanta arena? WTF? Que este reino fue creado encima de una mina de arena? Como digo, este episodio va a durar mucho porque... Creo que ya... ¿Los 15 minutos? WTF? ¿Cuándo llegamos tan harto? Voy a hacer un corte para que esto no llegue más lejos y ya está. Bueno, chavales. Ya luego termino la decoración y eso. Pero ya voy a acabar el vídeo. Así que chau.